...muchísimas gracias por hacérnoslo llegar. Seguimos con la información. Ayer por la tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo pública la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El proyecto de dictamen contiene, pues, ¿qué? 103, 104 modificaciones a la iniciativa que presentó el 5 de febrero pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que mantiene, agradezco enormemente al senador Israel Zamora que esté aquí para, pues, darnos a conocer todos los promenores, las modificaciones que se dan. Senador, bienvenida, además eres abogado. Así es, Juan. Y constitucionalista, si no me equivoco. Sí, estuve un tiempo en amparo. Desde los 23 años fui titular de un área de amparo, entonces tuve la oportunidad de meterme ahí a los asuntos constitucionales. Apasionante. Ahí está. Pues está esta iniciativa. Yo te hago una pregunta. Se llevaron a cabo unos foros de diálogo abiertos, participaron distintos sectores de la población, incluyendo, por supuesto, a trabajadores del Poder Judicial, abogados. Y se dijo que eran una simulación, que no servían para nada, que le estaban dando a tole con el dedo. ¿Cuántas de estas modificaciones vienen o derivan de estos diálogos? Pues yo creo que todas. Fueron nueve diálogos nacionales en diversos estados, incluyendo la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México. Participaron ministros, perdón, de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Prácticamente todas las ministras y ministros de la Suprema Corte participaron, asociaciones de magistrados y jueces de distrito también participaron, el sindicato, trabajadores independientes que no forman parte del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces hubo fuertes críticas a cómo venía el proyecto, a la iniciativa que había mandado desde el 5 de febrero el presidente. Se hicieron también diálogos en los 32 estados por parte de los que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena. Y pues la verdad es que hay cambios muy importantes. Lo primero que resalta es otra vez el error, la falta de lectura de la oposición, que juraba que no se le iba a cambiar ni una sola coma. Y nos damos cuenta que están perdidos, viven una realidad que es alterna. Y eso nos demuestra que esta reforma sí busca mejorar la independencia del Poder Judicial porque modifica inclusive un punto que para mí es el más importante de todos, que es la elección. Recordarás que antes se decía que cada poder iba a mandar 10 propuestas, una lista de propuestas. Y muchos criticaron porque dijeron, ¿y cómo dicen que ahora sí va a estar abierto a todos si no únicamente a los que tengan acceso a esos tres poderes para formar parte, en el caso de ministros, de los 10 propuestas que se iban a enviar? Se reforma todo eso, ¿no? O sea, se toma en cuenta y ahora... ¿Y cómo queda? ¿Cómo queda? Cualquier persona va a poder participar, inclusive... Pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Sí, sí va a haber ciertos requisitos, pero uno que se quita... Tienes que ser mexicano, tienes que ser abogado... Abogado, sí. Así es. Tienes que tener el promedio, ¿no? Antes no se consideraba eso, un promedio general en toda tu carrera, en la licenciatura de 8 mínimo o el equivalente, y en la materia de especialidad 9. Ahí está. Por ejemplo, si tú vas a ser penalista, ok, 8 en tu licenciatura, pero 9 en la especialidad que hayas tenido. Y algo muy relevante es que antes se establecía límite para magistrados y ministros de 35 años. Eso se elimina, Juan. O sea, el derivado de esto... Perdón, perdón. Hay un punto que veo que se va a complicar y va a hacer que el filtro sea más difícil de poder atravesar. Dice que los que se presenten necesitan tener una reputación intachable. ¿Dónde los vas a encontrar? Debe de haber. Debe de haber. Va a estar difícil. Con 9 y 8, esto los encuentras hasta en Harvard, ¿no? Pero siendo abogados con una buena reputación... No, sí los hay. No, bueno, vengo de familia de abogados, tú me dirás. Así es. Los conozco, no me tomas el pelo. Y entonces, otra cosa muy novedosa es cualquier persona puede participar ahora. Eso es maravilloso. Inclusive se quita el requisito de la edad. O sea, un joven de 18 años podría. Obviamente tendría que haber terminado la carrera. La prepa a los 8 años. Claro. Pero puede haber alguien, un prodigio, ¿no? Oye, pero a ver, siguiendo... Eso es importante, ¿no? Siguiendo con los requisitos, porque uno de los señalamientos que ha habido y que me parece que es puntual en señalarlo y más puntual en aclararlo, es que cualquier persona podría llegar a ser elegible para ser juez, para ser ministro, para ser magistrado. Y no. Hay requisitos que son muy importantes. Así es. Los requisitos son esos que, digamos, le llamamos nosotros requisitos de elegibilidad, que son que seas ciudadano mexicano, que tengas una residencia de dos años, por ejemplo, en el caso de... A ver, para la puerta giratoria. Si estás en un cargo, si eres, no sé, como en tu caso, senador, si eres secretario de Estado... No puede serlo durante el último año al que se emita la convocatoria, que eso también se cambió. Antes era el día de la elección, ahora es en este cambio que hubo, al día de la publicación de la convocatoria que hace el Senado de la República. Y otro tema importantísimo es que se crea un comité en cada uno de los poderes. Cada poder va a crear un comité de cinco personas especialistas con buena reputación y con buena experiencia en la actividad jurídica. Y ellos van a recibir todos los expedientes de todas las personas que cumplan. De hecho, se pide ahora, eso no venía, que todos los poderes establezcan un mecanismo que sea transparente, público, y que cualquiera que cumpla los requisitos pueda acceder. El comité realiza un análisis que nosotros le llamamos de idoneidad. Ok, sí cumple los requisitos, pero ¿qué te hace que tú seas el mejor perfil para representarnos como ministra o ministro? Y entonces ellos hacen ahora un análisis. Primero van a enviar cada persona que desee cumplir, y más bien que cumpla con los requisitos y desee participar, un ensayo de tres cuartillas en donde va a decir por qué considera que él merece ser ministra o ministro. Después se va a hacer un análisis de cinco cartas de referencia que digamos son lo que va a constituir el expediente. O sea, hay candados fuertes. Hay candados muy fuertes. Se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar, tenemos un par de minutitos, me parece muy importante. ¿Se garantizan estas modificaciones y se deja transparente, claro, que los derechos laborales del personal del Poder Judicial no se van a ver vulnerados? Sí, de manera clara, expresa. Incluso creo que hasta algunos privilegios de los ministros. De los ministros, el retiro de la ver si renuncian antes de que se emita la convocatoria. El que renuncie va a tener derecho a acceder. Y ahora sí, de manera automática, así está previsto, no tienen que hacer ningún trámite, de manera automática. Todos los que actualmente son jueces, magistrados o ministros, automáticamente el Senado los va a considerar como candidatos para que puedan participar en las siguientes elecciones, salvo que manifieste, por ejemplo, un juez o un magistrado que él no desea porque quiere ascender a magistrado o porque quiere irse a otro circuito judicial o a otra materia. En ese caso, sí van a tener que pedir que no se les considere para que puedan participar, pero porque van a hacer un cambio de adscripción, digamos. Entonces, se les garantiza ahora sí a los magistrados, de manera expresa, todo el personal del Poder Judicial de la Federación, el respeto de sus derechos laborales en un artículo transitorio, el décimo, de manera puntual, que no se les van a afectar sus derechos. Entonces, pues, se había convocado un paro, pues yo creo que con esto no tendría sentido el paro. ¿Qué opinas tú del paro? Yo creo que se atienden todas las incluso críticas que hubo a la iniciativa del presidente. Me parece que se robustece muchísimo, es muy sólida, pero eso te lo adelanto. Seguramente, a pesar de eso, la oposición va a estar en contra. Van a decir que la reforma no lo está considerando, pero es un tema más bien político y no jurídico. Yo creo que lo jurídico que se planteó con argumentos sólidos fue atendido y hay más de 100 cambios, no solo de comas y de palabras, sino totalmente sustanciales. Ahí está, lo que nos acabas de explicar, que es parte de esta 103, 104 modificaciones. No acuerdo si son 103 o 104, pero por ahí está. Así es. Es una de ellas. Oye, senador, rápidamente, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Conversamos pronto. ¿Algún programa de televisión cuya música te gustara? Fíjate que Viajeros en el Tiempo, ¿te acuerdas? Sam Beckett. Por supuesto. Muy padre. Más adelante la ponemos. Senador Israel Zamora, muchísimas gracias. Nos vemos una muy breve.